Seguiremos siendo amigos, pero por favor te pido, deja a Camila en paz. Silvio, por favor. ¿Por favor qué? Es que tú no la puedes hacer feliz. ¿Qué estás diciendo? Bueno, que ella eres grande, que la llevas muchos años. Ah, tú sí. Tú sí puedes hacerla feliz. Tú, tu esposa, tus amantes, eres el hombre ideal para ella, ¿no es cierto? Tienes razón. Yo no soy bueno para ser pareja de nadie. Por favor, Nero, no me vengas con ironías. No son ironías. Te deseo lo mejor, Silvio. De todo corazón te deseo lo mejor. No hay saber que te amo. Solo mi alma. Y es moda. Y es que te queremos. Y es que te ame. Y es que te ame. Solo mi alma Y el mundo Me parece que no No te gusta la idea, ¿no? Pero encima que hay alguna gente que la rechaza Amalia pretende echar más leña al fuego Hola, ¿qué tal? No me escuché entrar Sí, porque entré sigilosamente por si estabas con alguna mujer Ah, claro, y si estabas con alguna mujer metías la pata igual, ¿no? Muy bien, no me había dado cuenta ¿Qué te pasa, Nalo? No te veo nada bien Estoy dicho pelota, sí Nunca sentí nada especial por ninguna mujer No sé, me gustaron o no me gustaron Las quise o no las quise Como Rosario ¿Y Crista? Ni a Crista la quiero La quiero mucho, pobre, pero No sé, la quiero como puedo creer a mi hermana O a Amalia, que la adoro, pero Nunca me hicieron sentir vivo Nunca Pasó algo con la mudita Pasó algo con Camila Está enamorada Y bueno, hombre, entonces ¿por qué esa cara? Deberías estar feliz Es que no está enamorada de mí, se ve Y me duele Me duele mucho, se ve No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé No sé ¿Usted qué hace acá? ¿Eh? Ah, no ¿Qué quiere que haga? Con la falta de trabajo que hay hoy en día Uno se las arregla como pueda Permiso Riquísimo, ¿eh? ¿Tu mujer? No, no, mi mujer no está riquísima, no, no Papá Pide mil perdones Estaba con dolor de espalda No, no pudo venir para... ¿La asiática? Pobrecita, pobrecita Sonora Gracias La verdad, querida, estás preciosa, ¿eh? Ay, no digas eso, Carola Tú estás bellísima Y esa joya Ni para dormir se lo saca Ay, no digas tonterías Además, deberías estar orgulloso Es un regalo tuyo Tus chicos y tu sobrina, ¿verdad? Cómo crecieron ¿Cuántos años tienes? Ay, querida, mejor no hablemos de años, ¿eh? Porque me vas a hacer más vieja Divertida la fiestita, ¿eh? Y, Mari Carmen, ¿dónde están los políticos famosos? Ay, qué sé yo Yo le mandé las invitaciones ¿Qué tal, Gotardo? Muy bien, muy bien ¿Qué tal, Gotardo? Qué tal, Gotardo? Muy bien Muy bien Gracias 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 Hola, cariño Qué gusto tenerte en casa Ay, con permiso Bueno, ¿conoces a mi marido? Hola, mucho gusto Le presento a mi esposa Rosario Me disculpan un momento ¿Se puede saber qué está haciendo en mi casa? No lo voy a dejar ni a sol ni a sombra Lo tengo en un puño, don Gato